Te di mi amor, te di todo mi cariño Nunca me ocurrió, olvidaste tu prometer Me elegiré, en la cara hasta la fe Que te bajó, que te pones las promesas de sol Para todos esos estudanteros y estudanteras de corazón Echa un paso, echa un paso Y en la cara de las penas, y en la cara de las penas Así como el primer día, cuando éramos más grandes Quisiera que no me cuida, quisiera que no me cuida Así como el primer día, hasta de esas penas Te di mi amor, te di todo mi cariño Y también tú, cuando ya sé tú Te di mi amor, te di todo mi cariño Te di mi amor, te di todo mi cariño Y en la cara hasta la fe Hurria, hurria Sabatea, sabatea, sabatea Te di mi amor, te di doble Todo eso lo que estoy Ya no estoy muy triste Cuando a través de ti No quiero ser que Huego de amor y no te pierda Mas que nada Todo eso lo que estoy Ya no estoy muy triste Cuando a través de ti No quiero ser que un hueco de amor y un franco que jamás quemar ¡Ahora sí! ¡Sácate, sácate, sácate! ¡Arriba, arriba! ¡La gente de Cauca! Oye, claro que sí, que bonito, está bonito Fuerte la palpita para todos y cada uno de ustedes damas y caballeros, hermoso es volver, recordar y volver a vivir y volver a disfrutar, porque primero lo nuestro y después el resto como tiene que ser, disfrútalo, báilalo y zapatea como tú lo sabías hacer, ahora quiero verte bailar quiero verte disfrutar junto a los padrinos, a los papitos de Jimenita ¡Díselo! Somos dos amantes tan perfectos luchando a los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles luchando en los ojos y los pies Somos dos amantes tan perfectos luchando a los dos contra el mundo Somos dos amores imposibles ¡Díselo! Somos dos amantes tan perfectos ¡A los dos amantes tan perfectos! Somos dos amantes tan perfectos ¡Luchando en los ojos y los mas forades! Y para toda la linda gente, Cerro de Pasco, Cerro de Pasco, tierra de muchos, esos cerros Y para toda la linda gente, Cerro de Pasco, arriba, 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 Salud, Salud Y lo cantamos Ahora cantamos fuerte Somos dos actores que están perfectos, Luchan con los dos, entre el mundo Somos dos actores imposibles, Avela, 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 Avela Somos dos actores con muchos, esos cerros Que nos llevan en la chara Para que nadie se desperta No quí enrique nuestro amor Escondidas te somos un cerro Que nos llevan en la chara Para que nadie se desperta Para que nadie se desperta ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Cuidado!